Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas de JR y os doy la bienvenida a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, tengo que darte la enhorabuena porque estás en el canal indicado. Aquí puedes recoger muchísima información. Te animo también a que pases por nuestra página web o por nuestro perfil de Instagram para que veas todas las fotos de los proyectos que tenemos en alta calidad. Pero si con todo el contenido que recibes en los vídeos y en las fotos no consigues diseñar la cocina que te gusta, esa cocina que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy vamos a ver un proyecto, una cocina muy bonita, con esa forma de cejirando, en negro, seda, antigüellas, con todos los interiores en color madera y un montón de sorpresas que tengo en este vídeo. Pero yo creo que la sorpresa más grande tengo que dártela al principio. Y es que este vídeo no lo voy a hacer solo. Quiero recibir a mi amigo Félix. ¡Félix! ¡También cocinólogo! ¿Qué tal? ¡Muchísimas gracias! Bueno, podía presentarte pero no lo voy a hacer tan bien como tú. Por favor, cuéntale a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas quién eres. Bueno, soy Félix y responsable de Transforma, Decoración y Reformas, una empresa de reformas integrales, que si no lo conocéis y queréis ver más del contenido que podemos hacer, podéis visitar nuestro canal de YouTube, Los Hermanos García, que ahí vais a poder ver los procesos de las reformas de principio hasta el final, incluido este. Mola mucho, ¿eh? Los Hermanos García crea contenido, explica las reformas, lo que muchas veces me pedís todo el antes y el después de cómo cambian las estancias. Y por cierto, hoy estamos en una vienda muy especial. Sí, porque además estamos en Madrid y es que en mi casa, mi casa que no podía faltar, todos lo saben, sobre todo los transformadores, que mi cocina tenía que ser de TJR, de Daniel Colino, y además es que es 100% cocina CJR y de Daniel Colino. Y de Daniel Colino, te doy las gracias, pero mira, yo ya acabo de ver todo el log, me lo ha enseñado entero, he tenido la suerte de ver todo el proceso. Quiero decirte que si clicas justo aquí también, en esta tarjetita que está en la esquina, os enseña él y su hermana, Marí, el proceso completo de toda esta reforma. Así que el resto de detalles lo tienen en tu canal. En Instagram también, recuerda eso. En Instagram también nos podéis ver el día a día de cada reforma de las que tenemos. que nos chisaban, es transforma, decoración y reformas. Y ahí, pues igual que en CJR, podéis ver el día a día de todas las reformas que tenemos en curso. Y bueno, y también a mí, pues muchas veces es... Haciendo de todo. Haciendo de todo, tirándote a mí, quiero de todo. Visitando a Dani, vayando con él. Vaya de todo. Mola mucho, os animo a que lo veáis. Quiero que vayamos viendo paso a paso la cocina y quiero también que vayamos hablando sobre todo de la experiencia del cliente, de todo lo que ha ocurrido, cómo se ha diseñado, muchas cosas y todas las dudas que teníamos el primer día, que llegamos aquí y vamos a hacer partícipes a todo de cómo discurrió todo este proyecto. Claro, porque bueno, la experiencia fue de principio a final. Yo, en mis carnets, he vivido lo que un cliente vive cada día cuando comprara su casa, reforma y nosotros, pues indicamos que pasen por Cocina CJR, que le van a hacer un estudio del espacio y de la cocina para sacar un proyecto totalmente personalizado, al igual que hacemos nosotros con el resto de la casa. Y aquí fue un poco así. Según me dieron las llaves de casa, dije Dani, vente para Madrid, que necesito tu ayuda para diseñar esta cocina, que va a ser la cocina de mi vida y que necesito que me diga cómo aprovechar el espacio de la mejor forma. Lo más interesante es que yo recuerdo cuando vinimos aquí a Medir, lo puedes ver en el vídeo de la etiqueta que te hemos colocado antes, ya había una cocina. Sí. Aquí ya había una cocina. O sea. Pero una cocina, bueno, para los gustos, ¿verdad? Sí. Mi gusto no... Yo lo puedo decir, a mí tampoco me gustaba, pero sobre todo no se adaptaba a la idea que el tenierisque. Era muy importante porque estamos en un espacio abierto. Es una cocina unida en transición hacia el salón. Eso es. En un loft, que es un apartamento en dos plantas, precioso, por cierto. Aquí os habéis lucido en la reforma, precioso. Y claro, era muy, muy importante. Y yo ya recuerdo aquí el primer día que ya sacamos un primer boceto de cómo es la distribución y luego hubo que ajustar colores, pero era algo muy similar a lo que teníamos. Teníamos súper claro que teníamos que comenzar por la zona de las torres, porque no teníamos más paredes. Con la ventana y ya entrando en la zona de salón, solo nos quedaba una única escapatoria, colocar aquí las torres. Y empezamos salvando los primeros problemas. ¿Qué era lo que te molaba en la cocina? ¿Qué querías tener en la cocina? Yo en principio, más que ilusión tener una vinoteca, porque soy mucho de vino, mucho de reuniones con familia, con amigos sobre todo, y tener el vino fresquito era importante para mí. Pero tuvimos que sacrificarnos por otras. Tuvimos que hacer un plan, ya lo dijimos en el vídeo de tendencias 2022, antes de que arrancara el año 2022, dijimos que llegaba el octavo electrodoméstico a las cocinas, que era la vinoteca, porque sabemos que está muy en tendencia, que está muy de moda, y que yo animo a todo el mundo a que si ahí tiene espacio, coloque una vinoteca. No la colocamos, pero me ha quedado un... Sí, ha quedado un por si acaso. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pasamos a este frigorífico de bala. El frigorífico que al medir dos metros, nos daba la capacidad para poder elegir o más conservador o más congelador. Al tener más parte de conservador, lo que tenemos es un espacio fresco mayor, donde por fin se puede dejar un estante entero, como yo he visto antes, lleno de botillas de vino. Y así me da por nuestros servicios el poder tener en esta parte toda la parte de vino y nevera, y luego en otro espacio tener almacenamiento, que también era muy necesario, porque no me gusta tener nada por medio. Prueba de ello es también esta otra zona que hemos creado. Félix tenía algo también muy claro, que era la altura del horno y del microondas. Habías vivido en otros pisos, en otros apartamentos, y esto era un problema y era algo que teníamos que solucionar, que creara el microondas a la altura y el horno a la altura que tú querías, era importantísimo. Hemos visto en un montón de programas, la torre de horno y micro, súper convertible, con cajón grande, puerta arriba, 45, hay una conjugación muy grande de este mueble, y aquí elegimos el que pensábamos que se adaptaba mejor a tu estilo de vida. Y yo creo que aceptamos, ¿no? Sí, yo creo que también, porque al final las alturas creo que son las adecuadas para mi estatura, porque, claro, la gente muy alta no tiene problema que el microondas esté alto, pero para mí sí es importante cuando abres el microondas con un plato de sopa, pues no tengas que sacarlo por encima de la altura de los ojos, sino que todo lo que tengas sea a esa altura para que no derramarlo. Entonces, creía que era importante estas alturas y luego, porque es que al final, lo subes o lo bajas, el espacio de la mesa de alimento es igual, o sea, vas a tener más arriba o más abajo, pero no pierdes nada. Exactamente. Él tenía claro desde el principio que su cocina tenía que ser negra, tenía que ser mate, pero ¿qué tenía miedo? Es lo normal a las huellas. Eso es. Félix, no te preocupes, tenemos un acabado de antigüellas, pero ¿cómo la antigüellas es? Ahora que, voy a poner la mano porque tiene pulsador, ahora que tú ya lo has vivido y lo has trabajado, ¿qué opinión nos das de la antigüellas? Hombre, yo estoy encantado y además, es algo que me dije guiar, como en todo prácticamente la cocina, pero que me dejé guiar mucho por ti porque me decía Félix, ponlo, no te vas a arrepentir y es verdad porque es una maravilla, es el no tener que estar limpiando, de hecho es algo que normalmente me pregunta mucho la gente cuando lo ve, y dice bueno, negro, uff, estarás todo el día limpiando. Bueno, hombre, a ver, siempre tiene que tener un mantenimiento como todo, yo creo, como cualquier, aunque no sea negro, suelo, hay que pegar, hay que limpiar. El acto de cocinar casi implica manchar, es casi imposible, es imposible manchar. A poco que hagas, manchas, al final siempre tienes la balleta en la mano, pero, claro, porque es anti huellas, no anti suciedad, eso es, si tengo la mano manchada de tomate y luego, bueno, se repele solo el tomate, claro que se mancha, pero que bueno, no se mancha más de lo normal, o sea, no tengáis miedo, si os gusta un mate, si os gusta un negro mate, no tengáis miedo que no se va a manchar más que cualquier otro color, o cualquier otro tono, cuando ha acabado, se ha acabado. Claro, teníamos resuelto el acabado exterior, ahora teníamos que jugar con el interior, podíamos elegir, podíamos ir con el color rafeno, ese color oscuro que tenemos para el interior de los mudros, que en tantos programas hemos visto, nos podíamos quedar con el light gray, que es ese color grisito, claro, pero decidimos apostar fuerte y combinar alguna parte exterior de la cocina con muchas de las partes interiores, como es el acabado en madera para el interior de la cocina, tan elegante esta madera, tan bonita y tan elegante, me gusta mucho y estoy seguro que también cuando avesse el mueble tener la parte de dentro decorada le da otro punto diferente a la reina, le da un punto más de calidad, un punto más estético, más guay y además esto es una cosa que yo no sabía que podíamos hacer en mi cocina y que tú me lo propusiste y lo tenías también muy claro a la hora de diseñar la cocina y me dijiste Feli, esto va así, esto va así y el interior de los muebles van en madera, y yo, sí, sí, van en madera porque cuando vea la cocina desde tal punto y vea la línea que todo y abras un arma, vamos, adelante Dani, que tú quieras. Hay otro módulo que también, aquí es verdad que fue el que me ayudó a mí, yo este módulo lo hicimos a línea de la parte de las torres, las torres miden de fondo 62 centímetros, los muebles altos por norma, nuestros muebles altos miden 37 centímetros, es decir, que este mueble debería de estar retirado hacia atrás. Pero Félix me dijo, Dani, ni hablar, yo quiero un módulo completo, ¿verdad? Sí, porque lo que necesito al final, si la casa es grande, por así decirlo, sobre todo para ser de Madrid, pero a nivel de almacenamiento lo que no quería era llenar mucho espacio, ocupar mucho espacio para poder tener salón y el comedor más amplio, entonces, claro, si restas espacio de cocina, restas espacio de almacenamiento, necesitaba poder almacenar lo máximo. Por lo tanto, dejamos la calidad hasta atrás del todo a fondo 62. Eso nos suponía encontrarnos con el segundo problema, que era, como acabáis de ver, que la puerta al abrir tocara con la columna. Y aquí teníamos también dos criterios. Uno, saber que era así y que la apertura era más que suficiente para poder acceder al interior, pero también podíamos haber colocado una parte fija para que esta puerta abriera en 90 grados. Félix lo tenía, clarísimo, una vez más. me apaño perfectamente, abro la puerta y déjamela en 60-60-60 jugando con la simetría. Sí, porque vimos que lo poco que no habría da prácticamente la facilidad de poder sacar. O sea, no había ningún problema y más almacenamiento necesitaba. Más almacenamiento. Lo debería muy claro, muy claro. Y esa zona, aquí le dimos vueltas. Igual que el resto del proyecto estaba como muy, muy claro, aquí se le dieron bastantes vueltas. Miramos una persiana, nos parecía también muy buena idea. Miramos el mueble adelante y atrás. Miramos un mueble abierto, ¿te acuerdas? Que se propusimos un mueble abierto. Incluso estanterías. Estanterías. Hechas de pladur o hechas nuestro acabado de madera. Yo ahora que lo veo, de verdad, estéticamente, me gusta mucho la solución que hemos tomado. Adelantar este mueble y crear este hueco con la madera atrás y con este costado también en madera. Hace aquí este pequeño desayunador introducido en la esquina que me parece maravilloso como lo tienes tú como un par de pequeño electrodomésticos. No molesta en la encimera útil, vamos a decir así, en la que estás todos los días, pero es que no. Bueno, tenemos que tener la tostadora, la cafetera y las cosas que usamos todos los días. Sobre todo cuando lo utilizas y yo era una cosa que tenía claro que tenía que tener estos tres electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, la cafetera, la cintura de aire y la tostadora porque los utilizo prácticamente a diario. Entonces, quería tenerlos y creo que los tienes, que es muy importante, los electrodomésticos que utilizas diariamente, que los tengas a mano. O sea, no te vale de nada tener que sacar todos los días la tostadora del final del mueble, o sea, los hilos que lo tengas en un sitio que te han recogido, pero que lo tengas bien y que sea cómodo en tu día a día porque es que si no, yo creo que acabas por no utilizarlo. Efectivamente. Hablando de electrodomésticos, quiero dar una pinceladita de lo que va a ocurrir dentro de un rato. Vamos a ver una inducción que no se ve y ahí lo dejo y no la voy a explicar yo. Ahí lo dejo. Me gusta mucho el acabado de encimera que elegiste es para tu cocina y me gusta mucho esa zona. Tu equipo colocó excelente ahí detrás que le dé también un punto de luz a esta zona y me gusta. Llega el mueble aquí abajo, no sé por dónde abrirlo. Mueble en esquina, también lo sentamos y charlamos. Feliz, ¿qué necesitas? Tienes cosas que guardar. ¿Qué hacemos? Hacemos un extraíble de 30, colocamos cajones interiores o hacemos la esquina hacia adentro. Al final yo creo, ahora os lo va a contar él, yo creo que no hay ningún mueble mejor que otro. Al final el mejor mueble es el que mejor se adapta a tu vida, a tu ritmo y a tu familia y es lo que ha ocurrido aquí. Sí, aquí yo tenía claro, vuelvo a repetir, que hay cosas que no utilizas en tu día a día, por ejemplo, pues las copas, vasos, vajillas, que no sueles utilizar en tu día, que solo utilizas cuando te vienen invitados y tenía claro que será el espacio perfecto para tenerlo ahí almacenado y cuando llega el momento de tener que sacar lo que lo vas a sacar una vez cada seis meses o al año, pues bueno, lo tienes ahí y no lo tienes por medio porque es que si no, claro, tendrán problema, ¿a dónde lo meten? Contaba en el vídeo general que hemos hecho de tu casa que claro, que hay en algunos casos que tenemos clientes que tienen algún problema de la espalda o que tienen de un hombro o de un codo, que tienen alguna cierta limitación física que no le impide, hace su vida normal pero que a la hora de agacharse se resiente, entonces por ejemplo esto para ellos no sería una solución, pero que no hace falta, no sé cómo explicar esto, tener un gran problema, que no, que no, que hay muchas personas que están honradas de la espalda y solo agacharse supone un problema de accesibilidad, en ese caso hay soluciones, cambiaríamos al extraído y a cajones interiores siempre una solución, pero creéis que el físico todavía la acompaña, pero en el momento me acompaña, entonces, bueno, no tengo un problema con agacharme y si tengo que dibujar algo, pues bueno, hay que hacer que tiene que ser así, no podemos hacer otra cosa. no nos falta nunca la columna en construcción que siempre coincide en la cocina y hay que salvar como sea. Esta columna nos limitaba en dos aspectos, el primero en este mueble en rincón, porque si no esta puerta lo hubiéramos hecho un poco más grande, pero al límite con la columna y la segunda parte es que también nos limitaba la profundidad de este módulo. Se hace un módulo a medida con la profundidad más aprovechada que se pueda y aquí pues tienes colocada tu zona de cocción, tus vasos y todas tus cositas. Claro, un vaso de vino y las cosas importantes. Puedo enseñar sobre el vaso de Mahou. Bueno, es que aquí todos los cocinólogos que sois de Madrid o que habéis venido a Madrid seguramente de turismo, habéis visto lo curioso que es que cuando vas a un bar a tomar un café el vaso que te ponen para tomar el café en Madrid es un vaso de Mahou, un vaso de caña. Yo, que soy el más madrileño que hay aquí en Madrid, pues en mi casa se toma el café en un vaso de carne de Mahou. Hay más de gracia porque no toma cerveza. No. Es una persona de cada mil que hay en el mundo que no toma cerveza, feliz es una de esas, uno de cada mil, pero tiene sus vasos de Mahou para tomar el café. Me encanta este vasito, un día me invitas un café solo por la magia. Es la magia que también sé que te gusta mucho. Hay la magia y la magia que la vamos a ver después. Fregadero, una de las piezas, un mueble históricamente abandonado, desolado. Una puerta que abres, tuberías por dentro, olor a humedad y en algunos casos un cubo ahí sin tapa por dentro en una historia. En el rincón por excelencia. Por excelencia. 70 centímetros, un mueble fregadero cómodo, parte superior, la hemos visto en infinidad de programas para dejar todos tus productos de limpieza o pequeñas botellas, pero lo más interesante, en un loft, en un apartamento tan bonito con esta vista que tenemos, ¿y dónde narices íbamos a colocar los cubos de basura? Me niego a tener un cubo de basura fuerte. Dos cubos de basura en el interior, un espacio a ambos lados para seguir colocando productos de limpieza de más uso como las bolsas de basura o las galletas y además si estoy manchado o no quiero mancharle, cierro y empujo con el pie. Eso es. Ahora que hemos visto muchísimo también en el canal es que nos coincide en el diseño a narices el fregadero delante de la ventana. Sí, porque aquí mira que le dimos vueltas también si colocarlo en la península o en otro lado, pero es que no había otra forma de colocar el fregadero y donde, pues por medidas tiene que ser ahí. Y ya va la ventana, pues habrá que buscar una solución. Pues muy sencillo, es que la hemos visto muchas veces, un grifo plegable hacia abajo y solucionado. ¿Quieres abrir la hoja? No la abro a menudo porque tienes más ventanas para ventilar, pues fantástico, pero de esta manera dejamos habilitada la ventana. Y una pieza que está al lado del escudero del grifo para mí es el dosificador. Es que yo ya, claro, yo ya no concibo el tener una cocina sin el dosificador, porque es que tendré que estar abriendo, que si el bote, que las manos mojadas, que se me escurre, que se me cae todo. O sea, es un poco fácil le das así y lo tienes ahí al lado. Y es que a veces hasta se nos olvida que el propio nombre lo indica, dosifica la dosis. Porque tú cuando haces así con el bote, a veces, yo creo que desperdicias jabón. El dosificador te da el toque exacto y ahora si necesitas menos, tú sabes que pulsando un poco menos saca menos jabón y con eso es suficiente. Me gusta la composición en negro, me gustan las puertas en negro, me gusta el gola negro y me gusta el zócalo negro. Y es que recuerdo, seguro que muchos vieron la historia en Instagram cuando viniste al estudio en León a ver tu proyecto con todo el equipo y estuvimos allí en el ordenador dándole vueltas y vimos esta infografía. Sí, sí, sí. Vamos, es que es clavado la infografía a lo que es el diseño al final. Es lo mismo que vimos allí y ha quedado perfecto. Quedó muy chulo. Seguimos con el lavajillas y aquí hay algo que sí que me gustaría que digas tu testimonio. En principio lo tuviste solo. Barajamos colocar un lavajillas de 60 centímetros o un lavajillas de 45 centímetros porque esto lo escuchamos muchas veces en el estudio pero nosotros pensábamos de buen corazón y sin nada malo que diga que un lavajillas de 45 centímetros que si tienes espacio, otra cosa es que estés limitado en el salario, que nada que hablas está limitado. Exacto, pero si tú tienes espacio yo creo que es mejor colocar un lavajillas de 60 centímetros que con el ciclo de media carga y con el ciclo auto que detecta la suciedad cuando lava y para una vez que están limpios los platos sin importar si hay 5 o hay 50 al final el lavajillas de 60 se le saca uso. Hombre, el que se le saca mucho más uso creo que al de 45 porque al final yo me lo planteé en su momento para mí solo para qué voy a querer un lavajillas de 60 o empiezas a oye Félix no te preocupes el auto lavado tiene además la media carga pues a lo mejor ¿qué te condiciona el de 45? que al final la cocina siempre va a ir ya diseñada a 45 si en un futuro no vivo solo que espero que sea así y que tengas hijos y tal pues claro ¿qué haces con un lavavajillas un lavavajillas de 45 con 4 personas aquí con niños a lo mejor es imposible al final claro te limita a que ya para toda la vida o cambiar la cocina entera o una manera mejor de 60 sobre todo integrado también una parte muy importante te iba a preguntar ¿la lavavajillas de integración o las lavavajillas en acero ¿has visto? nada o sea yo en mi cocina tenía que ser integrado 100% todos los electrodomésticos la lavadora no la tengo aquí bueno la tenemos debajo de la escalera que encontramos ahí un espacio perfecto para colocarla y así despejar el almacenamiento pero las vajillas tenía claro que tenía aquí panelado y que no se viera porque es que al final la estética que te da una cocina con todo panelado por completo la estética es súper importante nosotros además que somos tan tan cuadrículados para la simetría 60-60 fregadero 70 en el centro pero claro piensa también a la hora de limpiar de limpiar una puerta lisa que pasas una valleta lisa a limpiar toda la forma que da una puerta a una lavavajilla con sus correspondientes botones su asa sus formas sus pliegues siempre es un poco más complejo y no quiero decir que un lavavaje que esté en acero esté mal que podrás ver en muchos de nuestros programas los electrodomésticos en acero pero sí que quiero decir que al final el tránsito de la vida y en el día a día hay que buscar cosas que te ayuden y que si te dan bonitas pues mejor claro estéticamente además una cocina abierta al salón que justo te pilla de frente a la entrada de la casa o sea son ciertos puntos que hay que tener muy en cuenta a la hora de la estética y que eso también me ha gasté mucho para que te deje feliz esto aquí esto aquí esto tiene que ir de esta forma porque estéticamente te va a quedar mucho mejor y es que al final hay cosas que solo los profesionales que están ahí al día a día con ello pues son detalles que os dais cuenta que a lo mejor otros no se nos da cuenta solo os digo una cosa lo que vamos a ver ahora Félix me llamó un día y me dijo Dani la encimera y la placa de inducción me encargo yo ahora os la enseño ni te muevas hemos visto toda la zona de torres hemos visto también la zona de agua con toda la encimera y el pequeño electrodoméstico pero nos quedaba una parte súper importante dentro del proyecto de la cocina que es la península dos gavetas de 70 centímetros con cubertero interior que ahora explicaremos por qué elegimos el cubertero interior y el acabado qué bonito ¿verdad? con su una pesada toda la maderita adentro un módulo que también históricamente que me perdonen ese suele ver también en plástico como más como más sencillo no te esperas ver un cubertero cuando abres con fondo un grafeno madera combinada con el resto del mueble queda chulo es precioso es precioso de hecho cuando abro siempre que hay gente me dicen bueno pues este cubertero es algo que habéis hecho claro es que son detalles que tenéis vosotros que no siempre se ven y que dan un toque a la cocina a los muebles y todo pues de calidad de cuidado personalizado entonces bueno pues que al final hace que todo tenga sentido en esta cocina lo más genial de todo es que este cubertero es el cubertero estándar no hay menos de esto tampoco hay mucho más quiero haber elegido todo el fondo en madera quiero decir que es que no damos opción a otro cubertero tampoco lo hay a mí me gusta mucho como viene así el cajón interior además todo el cubertero con el fondo que tantas veces hemos hablado en otros programas 48 centímetros para un cubertero normal nos vamos a 55 ganamos toda esta sección de atrás y puedes cerrar los dos a la vez o si quieres cierras el cajón coges de la parte interior y accedes fácilmente querido amigo esto es cosa tuya me gusta yo no lo voy a poder explicar tan bien como Félix ¿cuántas veces me habéis preguntado en todas las redes sociales y en todos los mensajes que se me pueden enviar Dani ¿qué pasa con la inducción invisible? Félix tenía clarísimo que el proyecto colores acabados pero la primera y la inducción me dijo Dani esto déjamelo a mí que sé lo que quiero y esto es me encanta además yo ya tenía la experiencia de haberlo vivido por eso puedo hablar tanto del producto no solamente por lo que lo conozco dentro del sector sino porque lo he vivido y lo he experimentado y estoy la verdad que muy contento porque te da unas posibilidades que otro tipo de enzima otro tipo de inducción no te las da en este caso la inducción invisible que tenemos montada es la cooking surface que la monta el grupo stonework aquí en Madrid y que tiene bastantes tipos de encimera yo he elegido la máquina gold que es el modelo de esta encimera que es en negro con este beteado marrón y que tiene esta característica que dentro o sea debajo justo encima de los guberteros va la inducción esto lo que hace es que nunca llega a calentar a no ser que cocines durante mucho tiempo pero tiene la característica que no calienta el porcelánico sino que lo que calienta es lo que pongo entonces tú puedes retirar la sartén incluso no te quemas bueno tiene muchas posibilidades que es lo que te favorece eso que tú puedas utilizar el mismo espacio para cocinar para cortar para poder después comer porque estás cocinando aquí pero tú estás comiendo todo ahí y utilizas todo el mismo espacio para todo o sea creo que es algo muy innovador muy práctico y que también a nivel estético que sabes que para mí es bastante importante el tema estético pues claro la gente cuando viene a mi casa me dice vale la campana está ahí arriba pero ¿de dónde está la inducción? porque además tiene varios tipos de puedes elegir cómo quieres que marquen donde van los fogones yo en mi caso solo he querido que pongan unos puntitos que te graban con una pistola y tiene aquí un punto aquí otro y aquí otro hay diferentes intensidades este es el más grande que luego manejas todo con un mando este luego va y luego este es el de menos intensidad todo esto se maneja en dos formas pero se maneja todo a través de un mando un mando a distancia que es este que puedes tener aquí y que tienes para poderlo integrar en el mismo cajón o tenerlo aquí sueldo también tienes una aplicación para el móvil que lo puedes utilizar para el móvil para mí me parece práctico me parece que es una buena opción sobre todo para cocinas pequeñas tienes que reducir espacios para poder aprovecharlo bien y a nivel estético puedo decir que todo el mundo viene a mi casa con una de las cosas que también alucina es con la inducción visible que no se sabe está así es Félix yo no puedo hacer nada bueno está muy bien me gustaba que lo cuentes tú porque lo has vivido lo has tenido en tus cargas lo controlas lo manejas seguramente igual te quedan un montón de dudas repitele tu Instagram y tu canal de YouTube para que no haya dudas nos podéis encontrar en Instagram en Transforma Decoración y Reformas donde vais a tener contenido de todas las reformas que realizamos en el día a día y luego en nuestro canal de YouTube de Los Hermanos García que ahí podéis ver todos los proyectos que hacemos desde el principio hasta el final en unos vídeos muy entretenidos y muy entretenidos es verdad si te quedas también acerca de estas encimeras y de estas placas yo no te puedo ayudar pero hey si te puede ayudar comunícate con él y estoy seguro de que encontrará una solución que te sabrá indicar o por aquí a las redes sociales incluso en la página web vendrá un correo de contacto puedes contactar un número de teléfono puedes contactar con nosotros en Instagram con mensaje directo o sea facilidades todas lo tienes fácil Félix me gusta mucho acompáñame a la parte de atrás me gusta mucho también el acabado o sea el voladizo que le dimos a la barra fue algo que también comentamos muchísimo que necesitábamos una barra ¿la barra se utiliza en el día a día? pues es que yo no consigo mi cocina sin tener una península con barra para poder utilizar para desayunar comer cenar trabajar incluso la reunión con los amigos o sea para mí es una de las partes fundamentales de mi casa yo creo que muchas veces hasta en las visitas todo gira alrededor de la península o sea me parece que es fundamental para tener una en una casa es increíble que un voladizo de 22 centímetros consiga aunar a las personas que ocurran cosas que haya conversaciones que acompañen al cocinero o a la cocinera pero que lo acompañen no solo en la elaboración sino también a la hora de limpiar y de recoger y de todo porque como está todo comunicado se forma una cadena un equipo que no contabas uno viene coloca es alucinante porque hay muchas veces que solo tienes que mirar y los invitados recogen la cocina entera invitados siempre de calidad esto es lo importante me gusta también por el tema de que la cocina se unida al salón porque no se pierden conversaciones no se aísla ni el cocinero ni la cocinera todo ocurre en un mismo lugar entonces todos estamos integrados ahora imagínate en una familia y es que no sé cuánto antes te lo he dicho pero no importa repetirlo yo creo que tengo mucha suerte de poder diseñar un espacio como la cocina porque toda la casa es súper importante pero yo le doy mucho valor a la cocina porque en las cocinas ocurren cosas cosas como que las parejas hablan los matrimonios deciden su próximo destino de vacaciones los padres hablan con los hijos los hijos hablan con los padres los amigos se cuentan manda todo se cuentan su semana y su día alrededor de un café en un vasito de cristal o de un refresco o de un buen vino entonces en las cocinas pasan cosas que al final en el sofá y has cansado y te gusta ver la tele se habla pero es más real en las habitaciones bueno pues puedes charlar también pero la intensidad de todo lo que ocurre en una cocina yo creo que no lo iguala ninguna estancia de la casa y tenemos esa responsabilidad feliz tanto tú cuando reformas el espacio darle el sentido correcto con la iluminación con la altura con las puertas con las entradas y cuando llegamos nosotros hacer un proyecto en el que pongamos los medios para que esas cosas ocurran sin saber que ocurren así que es algo muy muy mágico muy mágico la cocina es muy mágica y para mí ya lo sabes que para mí era una parte súper importante en mi proyecto y creo que lo he conseguido lo he conseguido que la parte más importante para así decirlo de la casa cuando llega la gente el punto el foco de la casa sea que guay solo me queda decirte deciros dos cositas dos puntos clave porque lo dijimos al principio nos hemos dejado un pequeño módulo aquí detrás con pulsador por si mañana necesitamos colocar esa famosa biblioteca y algo que en el diseño también teníamos clarísimo era este fondo en madera para que hiciera el juego con toda la parte de atrás en su canal hemos explicado qué puede ocurrir cuando tienes dudas suelo de madera pieza en madera lo hemos explicado en el video subranal te habíamos dejado el enlace al principio por si te interesa qué opinión teníamos feliz solo darte las gracias uno otro por confiar en nosotros que lo sabíamos trabajamos juntos hacemos buen equipo los transformadores y los cocinólogos cuando nos juntamos hacemos cosas muy chulas que estás viendo en el canal que estás viendo en Instagram y muchas más cosas que verás que te van a gustar disfrútala es un hogar precioso muchas gracias y tú que lo vas a disfrutar conmigo seguro familia yo soy Daniel Corino este es mi amigo Félix de Transforma os decimos que os esperamos en el próximo video como despido de los videos siempre ¿te acuerdas? con el una dos y tres adiós Félix Félix